¿Cómo hacen las ruedas del autobús? ¿Cómo hacen los bebés? ¿Los bebés en el autobús? ¿Y las mamás? ¿Y la corneta? ¿Y... ¿Y la puerta? ¿Cómo hacen? Open and shut. No, la puerta del autobús. Ay, se rompió el autobús. ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se rompió la puerta! ¿Bebé? ¿Cómo hacen los bebés? ¿Mamá? ¿Y cómo hace el león? ¿Y la rana? ¿Y el gato? ¿El gatito? ¿Y el perro? Y rapidito. ¿Y cómo hace la oveja? ¿Y el gallo? ¡Eso, muy bien! Y ahorita un besito. Así. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo te tiras besito? Así. ¿Bebé? ¡Ah, porra!